Para mí es un placer que ustedes estén aquí en esta mañana y quienes se merecen ese fuerte aplauso son ellos los que han estado ahí, los que Sammy Laureano le grita allí en la pista y los que los gallitos nuestros de los boxeadores como Brian y otros de nuestros chicos que están ahí, vamos a dar un fuerte aplauso. Así que definitivamente yo los mire a ustedes como jóvenes que todavía están en la escuela, así que muchas de las cosas van tomadas de la mano. Número uno, los estudios. Número dos, el deporte y el sacrificio de madrugar, de correr, de llevar una dieta muchos de ustedes y sobre todo ser buenos ciudadanos. Que eso no puede ir solito si ustedes no tienen unos valores y unos principios que son los que mamá y papá le han inculcado. Ahorita en la oración la señora que habló decía que él guarda su entrada y su salida, pero también depende de usted. Así que todos los días usted diga yo voy a mí, yo creo en mí, yo voy a ganar, yo lo voy a lograr y sobre todo con Dios usted lo va a lograr. Cuando usted es atleta o cualquier ser humano, atleta, músico, pintor, si usted hace algo, lo que le apasiona y le pone el corazón en lo que hace, yo les puedo asegurar a todos que van a ser triunfantes en lo que hagan. El corazón, el deseo de ser, no el mejor, no el mejor que nadie, sino el mejor para usted mismo, superarse a usted mismo cada día más. Yo le aseguro a usted que va a ser un vencedor y una vencedora donde quiera que vaya, en cualquier ámbito, en el deporte, en la educación y en la sociedad. Si usted hace las cosas con el corazón, usted puede estar seguro que va a salir triunfante. Y sobre todas las cosas, póngala Dios primero. Antes de tirar una flecha, de tirar el primer puño, de correr, en nombre de Dios, vamos para que todo sea la gracia de Dios. Y ustedes verán que van a triunfar en la vida. ¡Gracias!